Hay un maníaco que pretende acabar con todos nosotros. ¡Tenemos que hacer algo! En julio... Voy a reunir al mejor equipo. ¿Cork? ¿Amigos de por vida? ¡Sí! ¿Valkyria? Quiero combatir. Los guardianes. ¡Dame eso! Y Jane, mi antiguo exnovia. Jodie Foster. Jane Foster. Más love y más thunder. Tú eres interesante. Eres diferente. Vale. Thor, Love and Thunder. Entradas ya a la venta. Tengo que averiguar exactamente quién soy. Mis días de superhéroe han terminado. ¿Alguna vez te sientes perdido? Mira a los ojos de las personas a las que quieres. A mí no. ¿Qué? Solo estaba acento. Thor, Love and Thunder. De Marvel Studios. Ocho de julio solo en cines. ¿Jane? En julio... Mi antigua exnovia. ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días más o menos. En los dioses... Este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Confiamos. No eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar. Thor, Love and Thunder. De Marvel Studios. Ocho de julio solo en cines.